Yo te voy contando lo que tenemos a continuación. Bien, me parece bien. Es que hace algunos días la Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos de Paso Peruano realizó una cabalgata y eso con el fin de promover, de incentivar la cultura acerca de este hermoso animal. Bueno, y entre las grandes novedades que salieron ese día es que se está pensando en poner una escuela de chalanes y estandarizar el apero del caballo. Así que vamos a ver el informe que nos trae Iván Bravo. Cuando escuchamos caballo de paso peruano, de manera automática, enchimos el pecho por ese animal de garbo natural que tanto orgullo nos da. Estas imágenes pertenecen a la cabalgata de verano que el pasado fin de semana se realizó entre Tumán y Chiclayo. La actividad fue organizada por la Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso de Chiclayo. Esta es una de las actividades que hace la asociación. Nosotros realizamos unas 4 o 5 cabalgatas anuales. Esta es la cabalgata de verano. En esta vez nos ha tocado, por colaboración y por pedido de la gente de la Fuerza Aérea, la cabalgata tiene como nombre José Quiñones González. Estamos terminando en la FAP para celebrar un poco a nuestro héroe local. ¿Cuántos kilómetros son aproximadamente? Estamos haciendo dos mangas. La primera tiene 12 kilómetros, la segunda tiene como 10 o 9, o sea que son como 20 kilómetros al total. Fueron 60 participantes que esta vez disfrutaban de esa experiencia fuera de serie que es cabalgar en estos cuadrúpedos bendecidos en su caminar. Más que una experiencia es una fusión. Cuando un chalán se sube al caballo, se vuelve una sola persona, una sola idea. Es el amor, es la destreza, es el cariño. Es la pasión más emocionante de estar en un caballo de paso. El caballo creo que nos da la fortaleza, nos enseña la humildad. Hay un dicho que suena, podrás llevar los caballos al río pero hacerlos tomar agua no vas a poder. Yo creo que eso nos enseña el caballo, pero no de paso. Es un sentimiento increíble. Nosotros los que venimos montando caballos desde años de años, desde que éramos chicos, mis hijos están aquí empezando a montar y también estaremos aquí montando siempre. El sentimiento es increíble, uno se siente libre. La comunión entre una persona y el caballo es una cosa muy interesante. Lo positivo de esta actividad es que conocimos iniciativas de ámbito local y otras de impacto nacional. Nosotros estamos con mi primo Jimmy Segura, el campeón nacional de marinera. Hemos creado conveniente formar una academia de chalanes y marinera caballo puro norte con la finalidad de promover el arte del caballo peruano de paso. Yo creo que el caballo peruano nos identifica a todos los lapayecanos. Y la escuela dará inicio a este gran acontecimiento que todos los años se lleva a cabo en Lima, que es el campeonato nacional de marinera, para donde nosotros vamos a concursar en todas las diferentes categorías. Queremos que los jóvenes, los niños, los adultos, todos participen en este arte que es la destreza del manejo del caballo peruano de paso. Esta es una forma también de incentivar parte de lo que ustedes también están promoviendo con el sombrero peruano, ahora con el caballo de paso. Y el próximo paso es el apero peruano. Quiero anunciarles que hay una conversación ya con la Asociación Nacional, conversado con Jaime Peralta antes de que llegara a la presidencia, para poder estandarizar la producción del apero, de tal manera que todos nuestros artesanos talabarteros tengan un solo patrón que pueda venderse para incrementar su consumo, su venta interna, pero sobre todo la exportación. Hemos hablado ya con la Asociación de Criaderos de Caballo Peruano de Paso en Washington y están ansiosos. Eso significa pues empleo en Cajamarca, en La Libertad, en Lambayeque, en Ancash, todos unidos con un solo patrón. Recordemos que uno de los grandes mensajes para un Perú que tiene mucho pequeño empresario es estandarizar los procesos, la calidad. ¿Y qué le parece con los caballos de paso y los aperos una sola forma elegante, hermosa, de mostrar nuestra experiencia, nuestro arte y nuestro manejo del tema del cuerpo? Todo lo que sea en beneficio de la cultura de nuestro país es bienvenido y si a eso le sumamos ideas para generar más oportunidades de trabajo, pues mucho mejor. Mientras tanto, seguiremos disfrutando del andar elegante y de esa finura heredada de nuestro caballo peruano de paso. Cuando a la cruz me lleves desde tu sueño logrado de tu caballo de paso a aquel del paso peruano.